Considero que el futuro metropolitano del Ipaz y Aburrá no se puede desligar del futuro metropolitano que tienen otras 18 áreas en ciernes en el país. Es cierto que el área metropolitana del Ipaz y Aburrá fue pionera en la revista a principios de la época de 1980 en conformar esta asociación territorial. Hoy más reforzadas por ley, con la ley 14.44 de 2011, que es la ley orgánica de ordenamiento territorial, que se ha reforzado mucho más y además de las áreas metropolitana que ya están formadas en el país. Además de la ciudad de Medellín está Cúcuta, Bacillofar, Bucaramanga y Pereira. Pero hay otras 12 o 13 que están en ese proceso y con estas nuevas leyes y las nuevas dinámicas que están adquiriendo las ciudades, pues se considera que esto va para un futuro mucho más brillante. La asociación de municipios que reconocen que ya la dinámica urbana ha sobrepasado los límites administrativos y políticos. Esto conlleva a que se conformen áreas con tanto dinamismo como lo es en este momento la de Medellín, que no es solo ejemplo a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Gracias por ver el video.